sean bienvenidos al problema de fa mayor yo soy Rolando Quintanilla y te quiero dar las gracias por estar ahí mirando mi vídeo así que vamos a comenzar esta clase durante esta clase te voy a mostrar dos formas como hacer el acorde de fa mayor si uno es así y otro es acá vamos a comenzar por el más fácil antes de comenzar quiero decirte que el secreto de todo esto está en la práctica y paciencia tienes que darle oportunidad a tus dedos que se vayan acostumbrando como todo en la vida cuando nacemos la boca y todo el cuerpo se va acostumbrando poco a poco a las cosas así que no te desesperes dale tiempo a tus dedos que se vayan acomodando porque la muñeca de la mano va a estar incómoda ahí la yema de los dedos también va a estar incómodo otro este dedo también es el que más incómodo va a estar pero en cómo es que se logra el éxito en resistir resistir es que vas a poner este acorde muchas veces hasta que te vaya saliendo bien así que vamos a comenzar con el más fácil que es este fíjate los dedos como están aquí parece que estos están acostados pero no el único que está acostado es el dedo número uno que está presionando dos cuerdas la primera y la segunda así que tenemos el dedo número uno en el traste número uno el dedo número dos en el traste dos y el dedo número tres en el traste tres verdad ahí puedes mirar así que vamos a usar el dedo uno presionando la primera y segunda cuerda así que vamos a hacer este dedo así y luego enseguida que ya pongas esos dedos ahí vamos a poner el dedo número dos en la tercera cuerda mira ahí está dedo dos en la tercera cuerda y el dedo tres está en la cuarta cuerda ok ya teniendo posesionado los dedos vamos a calar cada cuerda primeramente vamos a sonar la primera y segunda asegurándonos que se escuche así posiblemente a ti se va a sonar se va a escuchar así qué quiere decir que tienes que ejercer más presión presiona más con fuerza o sea ocupa todas las mañas mueve la mano lo que sea pero tiene que sonar así muy bien ya teniendo esa que suena bien voy a pasar a la tercera cuerda si se escucha muda más fuerza y para que el dedo esté tocando la cuerda indicada nada más que no se acueste a tocar las otras cuerdas porque va a sonar diferente el acorde así que este dedo que suene nada más la cuarta muy bien así que ya acá lee la tercera se oye bien ahora la cuarta se escucha bien así que vamos a desde la cuarta hacia abajo que suene así si no suena así tenle paciencia quita los dedos y los vuelves a poner y acuérdate que estás aprendiendo fa mayor grábate el nombre porque es necesario fa mayor ok ya que tengas los dedos puestos este acorde lo puedes puntear así puntear se dice cuando se puntea la punta del dedo está cambiando ahí punteando y en esta mano vamos a bajear porque los bajos de la guitarra pueden ser cuarta quinta y sexta muchas veces se ocupa la tercera también para bajear pero lo normal es cuarta quinta y sexta estos son los bajos de la guitarra así que mira cómo vamos a bajear el acorde de fa aquí muy bien así que de aquí depende de ti la práctica que le puedas dar a este acorde te va a llevar al éxito muy bien ahí ahora nos vamos a la parte más difícil desgraciadamente te tengo que dar una mala noticia que no puedes evadir este acorde muchos dicen si ya te enseñe esta forma pero esta no se puede evadir ya que aquí te está mostrando que en el futuro vas a tener que hacer este acorde aquí sol mayor así como te enseñe en fa mayor que hay dos formas aquí también puedes hacer sol mayor y aquí así que no vas a poder evadir mira aquí verdad que no se puede o sea por eso es que aquí esta forma la tienes que aprender te guste o no si odias la guitarra está bien pero si amas la música te recomiendo que lo aprendas así que vámonos esta mano está libre nunca ha estado en esta posición ya que aquí fíjate este dedo se va a usar como capo traste este es el capo traste fíjate bien si yo lo pongo el capo este digamos este es el dedo que voy a poner como capo como cejilla pero voy a poner el capo así y voy a hacer mi mayor ese es el mismito si yo pusiera el dedo aquí y tengo que hacer mi mayor con estos tres dedos porque ya voy a ocupar este mira fíjate bien quédate escuchando el sonido mi mayor quito el capo y lo hago ahora con el dedo verdad que se escucha igual ajá eso que quede claro este dedo se va a usar como capo como cejilla así que esa mano nunca ha estado en esa posición va a ser incómodo y vas a sentir que no puedes hacer fuerza la muñeca de la mano también va a estar te va a como doler poquito y los dedos se van a sentir medios extraños que cuando lo toques que ponga los dedos se va a escuchar así está bien no te preocupes todo está bien sigue haciéndolo y sigue ejerciendo presión fuerte así fuerte fuerte se quitan y se vuelven a poner se quitan las veces que quieran y poco a poco esta parte de la mano se va a ir acostumbrando así que no le de descanso si le da descanso es como volver a comenzar como volver a empezar así que vamos a poner el dedo en el primer traste abarcando todas las cuerdas como cejilla fíjate dedo 1 traste 1 abarcando todas las cuerdas y luego vamos a poner aquí el dedo número 2 en el traste número 2 tercera cuerda y luego vamos a poner el dedo número 3 en el traste número 3 quinta cuerda y por último ponemos el dedo número 4 abajito de este en el tercer traste en la quinta cuerda entonces ahí tienes este está en la quinta y este está en la cuarta así que el dedo número 4 en la cuarta así creo a lo mejor me equivoqué cuando expliqué pero estoy corrigiendo así que el dedo número 4 en la cuarta cuerda el dedo número 3 en la quinta cuerda y el dedo número 2 en la tercera cuerda ahora sí verdad así que ya teniendo ahí los dedos colocados vamos a calar así como lo hicimos en la otra forma de fa mayor vamos a ir calando cuerda por cuerda así la sonamos si suena así presión y dedos parados para que no toquen cuerdas que no tienen que así que vamos muy bien así que ya logramos el objetivo objetivo se me traba hasta la lengua al decirte que te quiero muy bien este acorde lo podemos pajear desde la quinta y la sexta así y el otro aquí si vieron aquí solamente voy deslizando o sea los dedos no cambian fíjate un sonido otro sonido otro sonido otro sonido otro sonido otro sonido muy bien así que ya sabes juega con este acorde si lo logras aprender estás pasando el paso de la muerte este es el paso de la muerte porque le llamo así es porque muchos músicos aquí es donde quiebran la guitarra la hacen pedazos la regalan la cuelgan en una esquina y no quieren saber más de la guitarra pero a lo mejor te es te explicaron de mal forma nunca te dijeron los consejos que yo te estoy dando hoy así que lo único que tengo que decir es paciencia y práctica sigue tocando hasta que puedas lograr tu target o sea tu sueño y de aquí ya nada te va a detener así que amigos mis amigos yo soy Rolando Quintanilla gracias si te gustó el video por favor regálame un like comenta suscríbete a mi canal te estaré completamente agradecido nos vemos en la próxima vez gracias y